Tengo la aplicación del coronavirus argentina para que descargues en tu teléfono celular y puedas hacer un autotest, un autodiagnóstico, conociendo tus síntomas y viendo si son similares o encajan en las características del coronavirus. Tenés que hacer lo primero, entrar a tu Play Store de Android y pones en el buscador coronavirus. Te va a surgir la aplicación COVID-19 del Ministerio de Salud de la Nación. Esta es una aplicación oficial, importante aclararlo, porque es la que hay que buscar, la que hay que instalar, porque es la oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Una vez que ingresás a COVID-19 del Ministerio de Salud, la instalas en tu teléfono celular. Es liviana, pesa menos de 10 megabytes en tu teléfono celular. La abrís a la aplicación, te va a pedir que te registres nombre y apellido, número de teléfono, correo electrónico y ubicación geográfica, porque se ubica en el lugar donde estás y te indica cuáles son los centros de atención más cercanos. Y te empiezas a hacer algunos tipos de preguntas vinculadas a tus síntomas. ¿Cómo te sentís? Primero, ¿cómo está tu salud en este momento? Supongamos que tengo algunos síntomas de coronavirus. Lo cierto, COVID-19. Le pongo mal, estoy mal. Te dice, ¿cuál es tu temperatura corporal? En este momento tengo 38,5. Supongamos. Tengo fiebre, ¿lo cierto? ¿Tenés dolor, tos o dolor de garganta, que es otro de los síntomas de coronavirus? Sí. ¿Tenés dificultad respiratoria o falta de aire? Sí. Tengo problemas para respirar. Si sos grupo de riesgo, te empiezas a preguntar, mayor de 60 años, si estás embarazada, si tuviste cáncer o tenés cáncer, diabetes, enfermedad hepática, enfermedad renal, diferentes tipos de enfermedades que hacen a que seas persona de riesgo. Supongamos que somos mayor de 60 años. Te pregunta tus datos, le pones que estás en la ciudad de Córdoba, en este caso, y le das confirmar, le avisas y te dice, te hace el diagnóstico previo, importante, COVID-19, la aplicación del Ministerio de Salud de la Nación, no reemplaza la atención médica. Es una herramienta digital para que podamos saber si tenemos algunos síntomas compatibles con el coronavirus antes de ir al nosocomio, al hospital o a la clínica a hacernos ver por una atención médica. Esta aplicación que ya tuvo más de 5.000 consultas de diagnósticos, autodiagnósticos, te indica qué sos, nivel de riesgo en este caso, y los números de teléfono los cuales podés comunicarte. Si sos de la ciudad de Córdoba, el número de teléfono es el 107 o el 0800-222-1002. Te podés hacer una nueva autoevaluación o ver diferentes noticias vinculadas al coronavirus y a todo el sistema sanitario, cómo está reaccionando en esta cuarentena, aislamiento obligatorio. También tiene una serie de consejos, si uno ingresa en el navegador de la aplicación, en el menú, quedarse en casa, cómo prevenir el contagio, cómo lavarse las manos, cómo colocarse alcohol en gel, cómo toser o estornudar con el pliegue del codo, una serie de recomendaciones y consejos que te hace la aplicación COVID-19, que es gratuita, por supuesto, y está disponible para descargarse en tu teléfono con Android a través del Play Store de tu teléfono celular. Esta es la aplicación que recomendamos que tengas en tu teléfono celular para el autotest de coronavirus.